El diputado Hugo Pazalacua estaba hablando en la Cámara de Diputados y presentando este tema y le mandé un mensaje de agradecimiento por todo lo que dijo y uniéndome en un 100% a todas sus expresiones. Me sumo al agradecimiento general que ha dicho recién Hugo y me da mucho placer que sea junto a Hugo los que estemos haciendo este granito de arena. Porque con Hugo creo que compartimos algo que no nos hace ni mejores ni peores, pero que es una característica que tenemos, que tanto él como yo sabemos que no somos las personas, nosotros los importantes, sino que lo importante es la historia. Darles las gracias a todos por estar hoy acá y a toda la gente que trabajó, la gente anónima que ha colaborado para que este acto recoleto, sencillo, austero, tal vez con la misma cantidad de gente que tuvo Artías en su campamento. Y una gratitud final, porque es especial, al ingeniero Rovira, por eso está su nombre en la placa, porque fue el que de alguna manera nos estimuló hace un tiempo atrás, hasta el día de la fecha, a que rescatemos nuestros valores más profundos de ser milloneros. A que el pueblo millonero sea un pueblo libre, como querían Artías y Andresito. Ese es nuestro camino.